Pero ellos lo conocen, para ellos usted sí que es un individuo, para el Estado usted es un número, indiferenciado de cualquier otro, pero su verdadera individualidad solo es percibida por su comunidad, por los que lo conocen, lo tratan y por su familia, ahí es un individuo usted. Por casualidad estuve leyendo sobre la Primera Guerra Mundial, cómo reclutaban a millones de personas y los mandaban a morir delante de matralladores, por miles, por miles en una mañana, y no importaba, eran números, y morían miles y miles de personas jóvenes, y no, muertos por gente que no le había hecho nada, que no conocían de nada, que nunca habían tenido una pelea, y muertos de forma muy cruel además. Ellos van a proponer, incluso los océanos, a través de la ciencia, obedecerían los principios del Partido Comunista. ¿Cuáles son las principales preocupaciones relacionadas con la inestabilidad en un sistema minarquista? ¿Qué es lo que muchos desean actualmente? No nosotros, no, 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 yo normalmente de política de otros países no acostumbro opinar. Porque me faltan, me faltan claves y normalmente mi experiencia demuestra que me equivoco muchas veces y que no la cierta. Normalmente no me meto en política de realidades que yo no conozco bien. Simpatizaba con la causa de mi ley, pero no tengo claves para entender lo que pasó, ni sé lo que pasó, ni sé cómo es el voto. Lo otro es la cuestión del minarquismo. El minarquismo, por ejemplo, define el Estado mínimo en términos de funciones, no en términos de tamaño. A ver si me explico. Dice, pues la seguridad o la justicia o el orden, dependiendo del grado, dependiendo de la extensión que tenga el Estado, por lo tanto la seguridad, pues debería estar a cargo del Estado y el resto dejarlo a los mercados. Hasta ahí estamos de acuerdo. Además ellos piensan que el Estado es inelitable, etc. Es una tesis de Noz y de otros autores. Pero la cuestión es, ¿seguridad hasta cuándo? A ver, la escuela de Copenhague, Barribuzan, Oliweber y otros, usan el concepto de securitización. Tal como lo interpreto yo, no sé si lo interpreto bien, pero tal como lo interpreto yo, la idea es que cualquier política pública puede ser definida en términos de seguridad. Es decir, las ayudas sociales pueden definirse en términos de seguridad social. Esto es, en términos de garantizar la estabilidad social, que no haya conflicto en la sociedad. Las políticas agrarias en términos de seguridad alimentaria, por ejemplo. Las políticas sanitarias en nombres de conservar la sanidad o la seguridad de la salud de la población. Es decir, ¿dónde está el límite? ¿Dónde está el límite en lo que se puede ser definido como seguridad o no? Porque todo puede ser, casi, yo creo que buena parte de las políticas, puede ser definida en términos de seguridad. Dos, dentro de la propia seguridad, aun entendiendo de forma estricta, en el sentido de la que se refiere al uso de la violencia, al control del orden, al control de la violencia entre las personas, aun definiendo de forma estricta, tampoco hay un límite a lo que puede ser definido como seguridad. Es decir, seguridad puede ser desde el Garrison State, desde el Estado-Cuartel, que es un Estado que todo es seguridad. Y subordina todo. Toda la actuación de los humanos a la seguridad, toda la población está regimentada, tiene que seguir unas pautas de conducta, todo en nombre de la seguridad. O puede ser una seguridad, digamos, dejada al mínimo. ¿Cuál es el grado de seguridad? Porque además la seguridad no es un concepto objetivable, es un concepto subjetivo. Es decir, las personas se sienten seguras. Hay personas que a lo mejor en medio de una favela, en medio de una guerra, pues están tan tranquilas y otras personas en un sitio más seguro del mundo, pues están asustados de salir a la calle por si les pasa algo. ¿No? Entonces, es una sensación subjetiva. Entonces, aparte que la seguridad no está extirta en ningún sitio y que no puede ser prestada de forma privada. Entonces, por eso digo que es inestable, porque usted dice el Estado mínimo o ultramínimo que se encargue de la seguridad. Vale, pero ¿cuánta seguridad? ¿De qué calidad? ¿A qué precio? ¿De qué forma? ¿No? ¿Dónde está el límite de la seguridad? Por eso digo que es muy inestable. Cualquier gobernante en un Estado minarquista, en nombre de la seguridad, puede ampliar el Estado hasta los límites que alcanza hoy en día, por ejemplo. Por eso digo que es un sistema que o define bien o es inestable. Yo cuando hablo de un capitalismo, yo no lo entiendo como un programa político. Es decir, yo no tengo un programa de 10 puntos, que hay que llevar unas elecciones o que hay que hacer, o que un gobierno debería hacer. Yo lo veo como un objetivo final. Primero, teórico. Es decir, ver cómo se puede establecer la prestación de servicios o cosas que ahora hace el Estado de forma privada. Esto es en ausencia de violencia, en ausencia de coerción. Bueno, ¿cómo se podrían hacer? Primero hay que preguntárselo. ¿Se puede o no se puede? Y después, si se puede, ver qué soluciones hay, qué soluciones hubo en el pasado, qué soluciones podemos tener. Porque mi idea es que es un mundo, digamos, sea que es una utopía, es una cosa ideal, un mundo en el que no exista la coerción. Si se puede hacer, claro, pues para eso estamos debatiendo, estamos en los inicios. ¿Qué idea le surge alrededor de lo que es la idea de nación? Es que la idea de nación, primero, es un concepto de las ciencias sociales. Lo entiendo como una especie de comunidad de sentimientos, una serie de prácticas comunes o un sentimiento de pertenencia. Normalmente en el mundo liberal clásico, así, popeliano, así, la nación no se ve bien. Se ve como una vuelta a la tribu, se ve como una vuelta al instinto. Yo, en cambio, lo veo más al estilo de Rothbard o al estilo de un libro que salió hace poco, es el de Joramazoni, que se llama La virtud del nacionalismo, que ven al nacionalismo incluso como un freno. Es decir, si en un Estado hay varias naciones, hay varias comunidades lingüísticas o varias comunidades culturales, el poder del Estado es menor. Porque hay frenos, frenos de sentimiento y identidad que dicen que esta política que nos viene de arriba, nosotros no la aceptamos porque no nos gusta o por lo que sea. Y eso frena el poder del Estado. En esa clave lo veo yo. Y hice un paper hace poco, en un libro de homenaje al profesor Walter de Soto, que va en esa línea, que va a ser traducido durante poco. Pero la idea es esa. Normalmente en los Estados, si leen a Scott, por ejemplo, en que ahora está traducido, lo que ve el Estado, es un libro precioso. Yo se lo recomiendo a todos. Es un libro de un anarquista. Es un anarquista, no es capitalista, pero es un autor muy interesante. Yo lo recomiendo bajo todos los conceptos. En lo que ve el Estado, dice que el Estado necesita leer a la población. Necesita, entonces necesita, por ejemplo, uniformizar el idioma. Porque así puede, digamos, hace que sus leyes, sus normas, etcétera, sean entendidas y comprendidas en todo el país. Y así de esa forma domina. Si existen resistencias lingüísticas, resistencias comunitarias, el poder del Estado se frena. Se frena mucho porque no puede leerlo. Es la misma lógica que, por ejemplo, que uniformiza los pesos y las medidas. O que uniformiza incluso la estructura de los nombres que tenemos. Es un libro muy interesante. Entonces, todos tenemos la estructura de nombres, si se fijan. Un nombre o dos. En España dos apellidos. No sé en Colombia cuántos tienen. Nosotros tenemos dos. Es decir, en toda Colombia la estructura es la misma. En España la estructura es la misma. Igual que las direcciones de las calles, etcétera. ¿Cómo intenta leer el Estado? Establece censos, registros, todo tipo de cosas para poder tener acceso a información. Si usted le plantea frenos, en el sentido de frenos culturales, frenos lingüísticos, frenos de costumbres, el poder del Estado se frena. El poder uniformizado del Estado se frena. La centralización se frena. Y ese es el aspecto que tiene. Obviamente, si identifica el nacionalismo con estatismo, no estoy de acuerdo. La idea de crear un Estado muy fuerte. Pero la idea de crear un Estado, una comunidad política, existan varias naciones o existan varias comunidades distintas, a mí me parece muy positivo. Incluso desde nuestro punto de vista. No desde el punto de vista de un anarcapitalista, sino de frenar el Estado. Porque al anarcapitalismo se puede llegar de dos formas. Más bien a través de un cambio de ideas y crear un anarcapitalista, pero a través de la secesión. De crear comunidades más libres. De forma libre, claro. Por eso, pero en el momento en que puede, ya frena también el poder del Estado. Imaginen en Venezuela, por ejemplo, que el Estado de Miranda se pudiera marchar. ¿Usted cree que las políticas de Maduro serían las mismas? ¿Algún comentario de pronto? ¿Algún comentario, amigo Jesús? Totalmente de acuerdo con el profesor. Eso es una realidad categórica. Profesor. Porque por miedo que se marchen ya moderaría las políticas. Y quedarían, digamos, los estados en las zonas que más están de acuerdo con Maduro, las que no están de acuerdo con Maduro o con cualquier otro. Yo repito que yo no me meto en la política de otros países. Pero, ¿eso es un freno o no es un freno? Por supuesto. Sí. Sí, finalmente... En Colombia seguro que no toda Colombia... Hay muchos colombianos que apoyan a Petro, pero otros colombianos que no apoyan a Petro. Y seguramente hay zonas de Colombia o regiones o zonas o lo que sea de Colombia que no apoyan a Petro y otras que sí. Las que no apoyan a Petro, si pudieran marcharse Petro, podría hacer lo mismo. Por supuesto. Sí, finalmente, esta precisión que elegí para, digamos, conversar acerca de esta idea de la nación, también me permitió analizarlo desde este contexto colombiano, ¿no? Es decir, digamos que mi contexto fronterizo particularmente me ha permitido vivenciar lo que es la frontera venezolana y la frontera colombiana con el Ecuador, particularmente. Y particularmente, reitero, en el Ecuador se vivió una fidelidad a la corona española en su momento, ¿no? Entonces, esto ha forjado de igual manera la idea de nación y la idea de, digamos, de oposición a las dinámicas que buscaban regir desde el centro hacia las periferias. Entonces, es bajo esta lógica que, pues, en últimas también encontramos un montón de naciones alrededor de lo que es un mismo territorio que se juzga como homogéneo finalmente, ¿no? Entonces, que inevitablemente esta parte del territorio fronterizo desarrolló un proceso bastante similar que yo considero al proceso que, digamos, pasó con los gallegos, ¿no? Es decir, la historia, y lo que resalto también de su trabajo de divulgación y de, digamos, de análisis, sobre todo en relación al contexto gallego, me parece bastante interesante porque se asemeja bastante a lo que se vivió, por lo menos, al sur del país y está en esta frontera con el Ecuador. Porque todo Estado intenta homogeneizar. Claro. Entonces, en España se hizo desde Castilla. Entonces, se puso más o menos el idioma español para todas partes, se dividió el territorio en provincias, etcétera. Se establecieron unas normas comunes para todo el Estado español, claro. Y los nacionalismos, en ese aspecto, frenan el poder del Estado. Por eso a los estatistas no les gusta caer ese tipo de... Y a los liberales tampoco. Los liberales en España, por lo menos, siempre fueron los más jacobinos. Siempre fueron los más centralistas. Fueron los que inventaron el Estado en España. O sea, que a nosotros se nos llama liberales, así de forma general. Pero claro, el liberalismo estricto y hispano, sobre todo el liberalismo político, no el liberalismo económico, en España fue el que creó el Estado español y que lo centralizó. Y que creó toda... que desamortizó, quitó las tierras a la iglesia, etcétera. Hizo un montón de cosas. Y con una constitución copiada de la revolución francesa. Entonces, eso es lo que critico yo. Pregunta peculiar que va en ramada con lo que usted acaba de decir sobre el anarcocapitalismo. Y sobre su nivel de desarrollo, si se diera el caso, usted también lo explica en su libro, en cierta manera, cómo desarrollarían ciencias en su mantenimiento, ya que eso no vendría a ser un país, sino que vendría a ser ciertas áreas secesionadas con sistemas de gobierno, como el experimento de Pensilvania o algún tipo de desarrollo que podría mantenerse. ¿Cómo se podría mantener el anarcocapitalismo? Con el tiempo, no como dijo Rosberg, por un periodo simplemente, en su momento. Hay un cambio. Una pregunta o dos. Pregunto por la ciencia también. Sí, sí. ¿Cómo se mantendría el avance científico dentro del anarcocapitalismo? Por eso le digo que hay que hacer arqueología. ¿Cómo se mantenía antes? Darwin vivía del Estado, o los científicos de su época vivían del Estado. Por ejemplo, había sistemas de muchos tipos. Era ciencia financiada por universidades, pues de las universidades privadas o de la iglesia. Ahí se creaba ciencia e investigación. La industria creaba ciencia e investigación. Se establecían incluso premios para inventar cosas. Es una cosa que está desconocida. Es decir, queremos resolver todo el problema, pues establece un premio de tantos miles de libras o de euros o lo que sea así para resolver todo el problema. Repito, por eso le digo que hay que hacer arqueología como se hacía antes. Segundo, ¿cuánta ciencia hace falta? Es decir, porque si el Estado se mete en la ciencia, el Estado determina cuánta ciencia tiene que haber. ¿Y qué es lo que hay que investigar? Y usted ya lo sabe. ¿Se puede saber cuál es el tipo de ciencia, etcétera? Después, ¿cómo mantener el capitalismo? Vamos a ver. Hay un cambio con respecto a la... También volviendo a Scott. Scott en sus libros dice, claro, las primeras personas que caían bajo el Estado no sabían lo que les venía encima. No eran conscientes. O muchas de ellas no eran conscientes de lo que venía encima. Otras sí y escaparon. Y buscaron zonas de estatalidad durante mucho tiempo. Pero una sociedad hipotética, anarcocapitalista, en el futuro, contará con un número de anarcocapitalistas. Si se llega a esa situación, será porque hay un porcentaje significativo de la población que defiende o cree en estas ideas. Por lo tanto, no es un anarcocapitalismo de hecho como eran los pueblos antiguos, sino que es un anarcocapitalista consciente. Entonces, si usted establece una persona de ese estilo, estará vigilante, estará atento y será consciente de lo que le viene encima. Y tomará medidas para precaverse de esto. No es lo mismo que en el pasado, sino que se sabe lo que viene y establecen unas normas para evitar todo eso. Ese mito de la empresa de Nozzi que se haría con la seguridad, eso no pasaría bien. Se estaría alerta antes de que pasara eso. O sea, no sería una población ignorante. O sea, incluso la población anarcocapitalista del futuro habría leído a Nozzi y sería consciente de ese peligro. Eso es lo que dice, profesor. Hace un momento estaba mencionando esta, bueno, en últimas, necesidad del Estado por regular incluso esta cuestión de los nombres, ¿no? Sucedió en su contexto, en el contexto ibérico particularmente, la regulación. Y esto permeó enteramente a América Latina y la forma en la cual empezó a surgir estas formas de denominación. Esto guarda una relación intrínseca con la familia, con la identidad y demás, ¿no? Sin embargo, la siguiente pregunta, guarda una relación estrecha con lo que he planteado, porque es el papel de la familia. Entonces, la pregunta es la siguiente, es ¿cuál es el papel de la familia en una sociedad anarcocapitalista? Y, pues, una pregunta complementaria a esto es ¿cómo se promovería su importancia finalmente con esto? Porque guarda mucha relación con esto de la identidad también, ¿no? De entrada yo no la atacaría. Es el primer punto. Yo dejo a la gente libremente asociarse. La familia es una forma de asociación más o menos, no sé qué de natural tiene. Porque la familia, sí, la forma concreta de familia sí que es cultural. Pero que usted más o menos es criado por su madre o por su padre, que seguramente tienen más interés en su crianza, eso es lo normal. Y tiene una visión fundamental porque es un freno también al Estado, porque las personas tienden a ser más leales a su familia que al Estado. Y además, normalmente, quien lo protege, quien lo alimenta, quien lo defiende, cuando es pequeño, cuando es mayor, son sus familiares los que lo aprecian. Pero es una fuente de lealtad. El Estado moderno nace con la ruptura del clan, de la familia extensa. El clan era una familia extensa, era una familia no con primos y familiares extensos, familiares de linaje. Pero el Estado lo primero que hace es acabar con los planes, porque te la hace al frente. Normalmente las personas son más leales al clan que al Estado. Entonces, normalmente se debilita. Hay un libro reciente que es muy interesante que habla de estas cosas. Es el de Heinrich. Se llama La gente más rara del mundo. Si pueden, consigue algo muy interesante que habla de esto. La forma concreta de familia que tenemos nosotros es una familia derivada de la Iglesia Católica y derivada de la forma que tiene nuestra cosa. Pero aún así, es una fuente de lealtad suprema. Normalmente es raro aún el hijo que delata a su padre, sino para impuestos o cosas así. Claro. Me llama mucho la atención el planteamiento que realiza el profesor, porque me recuerda bastante a la propuesta de... O bueno, a la afirmación que hace el profesor Enrique Gersi, que también, digamos, he escuchado que le conoce. El profesor Enrique Gersi hace una aseveración en relación a la familia como parte de este proceso de cooperación económica. Finalmente tiene un origen de carácter praxeológico y es bastante interesante la forma que él lo formula, como hace parte de esta interacción humana con el propósito. Realmente es el actor clave en la economía, es la familia. Normalmente yo que tengo un hijo, pues compro para mantenerlo. Él también, no es un ser productivo que es pequeño, ¿no? Entonces, quiero decir, pero mi unidad de consumo es una familia, no soy una persona sola. Es más, yo no soy atomista. Mi liberalismo, mi anarcocapitalismo está mezclado con la idea de comunidad. Por ejemplo, está como la plantea Robert Nisle, de Communician Power, como otro tipo de libros, ¿no? Es decir, que es la idea de que uno solo es un individuo en una comunidad, en una familia. Es decir, don Camilo, es Camilo, ¿para quién? Pues para su mamá, su papá, sus hermanos, sus parejas, sus hijos y los tíos. Entonces, para ellos es Camilo. ¿Y qué saben de Camilo? Pues saben qué le gusta de comer, saben qué le gusta vestir, saben cómo le gusta comportarse, etcétera, ¿no? Cuáles son sus modales, que si tiene buen carácter o mal carácter, lo conocen cuando está enfadado o cuando está contento. Pero ellos lo conocen. Para ellos usted sí que es un individuo. Para el Estado de Uso es un número, indiferenciado de cualquier otro. Pero su verdadera individualidad solo es percibida por su comunidad, por los que lo conocen, lo tratan y por su familia. Ahí es un individuo usted. Yo cuando voy a la casa de mi mamá, mi mamá sabe cómo me gustan las patatas, por ejemplo, ¿no? Sabe cómo me gustan. Pero es que el Estado eso no puede saber. Es decir, pero para mi mamá, yo soy un individuo. Y sabe que a mi hermano, en cambio, no le gustan las patatas así. Es decir, que no son las patatas, cualquier cosa. Es decir, desde la forma que tengo de vestir, de peinarme, de hablar, no es el humor que tengo, lo que sea, todo eso solo es percibido por quien me conoce. Y solo para ellos soy un individuo. Para un ente abstracto, yo soy un número más. A cobrar impuestos, a ser regulado, etc. No tengo individualidad. Soy un nombre y un número. En nuestro caso, el café colombiano. Sí, por ejemplo, pues a usted le gusta el café colombiano. Y a lo mejor al señor Mujica le gusta el café venezolano o le gusta el café de... Es decir, que es un café excelente, por cierto, colombiano. No es eso. Pero a lo mejor usted lo toma con leche o lo toma solo o lo toma con crema, ¿no? O como en Galicia, que le echan un poquito de aguardiente. Acá le llamamos a este el café arriero, particularmente. Sí. Arriero. Entonces, pero claro, de hecho, este tipo de fenómenos, digamos que es bastante, asertivo el ejemplo, porque es muy particular la receta de cada familia, ¿no? En la India, este tipo de fenómenos se dan con el masala. Con el masala. La receta de masala es particular para cada familia. Entonces, son cosas que se escapan a la potestad, en últimas, del estado. Ahí es donde se ve cuando existe un individuo, pero rodeado de los suyos. Quien lo conoce, quien lo trata. Para un ente abstracto, y cuanto más grande sea ese ente abstracto, usted es un número y un nombre. Correcto. Pero se ve en las grandes guerras, hombre, como la gente iba como, ahora por casualidad estuve leyendo sobre la Primera Guerra Mundial, ¿no? Cómo reclutaban a millones de personas y los mandaban a morir delante de matralladores. por miles, por miles, por miles en una mañana. Y no importaba, eran números, números con una cosa al lado. El general los mandaba matar por un dibujo en un mapa. Entonces, el flanco que vaya por allí, el otro que vaya por allá, y ese tipo de... y morían miles y miles de personas jóvenes muertos por gente que no había hecho nada, que no conocían de nada, que nunca habían tenido una pelea, y muertos de forma muy cruel, además. Pero la muerte bélica era bastante cruel. Por gases, por fuego, por metrallas, que es una cosa así. Violencia. Por violencia, pero esa cosa no se ve muchas veces. Pero para ese general que mandó a morir 50.000 personas en una mañana, no era nadie, eran números que había allí. Pero cada uno de ellos es una vida concreta, cada uno de ellos es una individualidad, cada uno de ellos tenía sus peculiaridades. Nadie se preocupó de ellos, simplemente medían las bajas en números. Y eso es lo que no me gusta a mí, por eso digo que me gustaría que no hubiera un mundo así. Una pregunta que le vamos a hacer que es como fuera, pues de, supongo yo que de muchas conversaciones, porque tiene que ver con la teología fundamental del marxismo. O sea, el marxismo es fundamentalmente una religión entendiendo las religiones como una propuesta conceptual fundamental de la interacción entre la realidad y la naturaleza humana. ¿Cierto? Entonces, en esta comprensión de lo que es la realidad, la naturaleza humana y generar una teoría conceptual fundamental, el marxismo no pudiera aparecer de ninguna manera como una teoría ni política ni económica. Está pretendiendo explicarlo todo y como pretende explicarlo todo tiene un alcance absoluto. Entonces, si comprendemos el relato de Caín y Abel, ¿cierto? como un relato que tiene que ver con la interpretación de hacer el sacrificio correcto. Está Caín haciendo cierto tipo de sacrificio y no complace a Dios. Y está Abel haciendo sus sacrificios y esos complacen, ¿cierto? Entonces, lo pudiéramos entender como una especie de interpretación de mercado también, ¿verdad? yo estoy generando un pan que no complace, que nadie celebra. Entonces, desde esta perspectiva, la pregunta es si le parece a usted como congruente entender el marxismo como la religión de Caín cuando entendemos que uno de sus axiomas centrales, ¿cierto? es la teoría del valor-trabajo, en donde esa interpretación de esa teoría es que todo trabajo, es decir, todo sacrificio, debe ser entendido de la misma manera con el mismo valor. El marxismo es una religión política, eso ya lo estudió muy bien Eric Boeiglin. Sí, Eric Boeiglin, sí, sí. La nueva ciencia de la política y creo que tiene un libro que se llama las religiones políticas también, explicando este concepto. Y el marxismo es eso, es una religión, pero no es una religión trascendente, es una religión inmanente. Es una religión al revés, es una antireligión, yo creo. Sí, pero es que el premio, el castigo, el escatón, está en la tierra. Sí, es el hombre y es la... o sea, la teleología escatológica desde la interpretación siempre va a ser el hombre a través del tiempo, ¿cierto? Sí, pero... Usted estuvo en el lado... A usted le está diciendo llegar a la parousia o llegar al día que las clases sean abolidas o que se aboran todo eso y usted lo verá. Exacto. Y usted lo verá. Esa es la idea y esa es la fuerza que tiene. ¿Qué pasa? Que en cuanto se implanta fracasa, entonces toda la fuerza que tiene también se debilita. Claro. Ahí las religiones trascendentes son más inteligentes que las inmanentes. Pero claro, estamos en un mundo que también hay... Yo, si les gustan estas cosas, Michael Burleich, en Poder Terrenal, que es un libro precioso, en Causas Sagradas, le explica muy bien también otros conceptos, como se creen en este concepto, es la religión política moderna. Ahora, la metáfora de Caín es buena metáfora, yo no sé si catalogarlo así, es bueno decir, pero es una metáfora. Lo que tiene un componente religioso sí que es evidente. Claro. Y de ahí su capacidad de movilización y su capacidad explicativa, porque también le impone una forma de vida, no es solo el espíritu de los fenómenos económicos, sino también dice cómo vivir, cómo actuar, interpreta la literatura, interpreta el arte, interpreta la religión, todos sus comportamientos los interpreta en términos de clase, y Senko intentó hacer una ciencia biológica marxista, es decir, intenta permearlo todo. Claro, pues incluso ahorita que mencionaba este tema de lo de la ciencia en la ausencia del Estado, literalmente lo que estábamos era pues escuchando la propuesta del isencoísmo, ¿cierto? O sea, toda la ciencia tiene que cruzar los soviets para poder ser verdadera ciencia. Sí. Es la ciencia que sirve al Estado, entonces, es esta... Es que el Estado determinaba lo que era ciencia. Exacto, literalmente. El soviet, el, ¿cómo se llama? El, el CDR. Sí, pero es que la idea estaba incluso en que llegaron a proponer, estoy hablando de memoria, llegaron a proponer que incluso los océanos a través de la ciencia obedecerían los principios del Partido Comunista. Ah, claro, 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 eso, pero eso es previo a... Dominarían la naturaleza a través de la ciencia, el ser humano domina la naturaleza y la naturaleza obedecería a los dictados del Partido. Los principios de los principios. Pero eso es previo al isenco, eso es fabiánico. Eso es fabiánico. Eso es solo como muchos de los años 20. Sí, sí es incluso un poco previo a Marx. Esa, pero es súper interesante pues porque literalmente es una propuesta como 100%, o sea, hay un hermetismo gnóstico o un gnosticismo hermético que viene a revivir Marx a través del concepto de la intersubjetividad. o sea, una vez que él colectiviza el subjetivismo a volverse uno solo, es decir, una propuesta 100% hermética desde Hegel en cuanto todos los hombres descubran que son Dios pero no Dios es diferente sino un solo Dios, eso es satanismo. Bueno, no lo sé, eso Rothbard habla... ¿Quién es esto? No, Rothbard habla de eso. Es que hay un autor que habla de Marx también en esos términos. No estoy hablando ahora, pero es que hay un autor que toca Marx en esos términos también que está poniendo usted. Espera que no me acuerde ahora. ¿Cuál es el método más efectivo para usted cómo llegar al gran arcocapitalismo? O sea, ¿cuál sería el método más efectivo además de la secesión o lo que la gente piensa ahora en el voto por la democracia? O otras de las es el cambio interior. Es el cambio, el cambio de ideas. Es decir, yo no soy un revolucionario ni recomiendo, no soy agorista, no recomiendo la lucha activa ni nada así por el estilo. Pero usted empieza a ver, solo simplemente empieza a pensar o a ver lo que es el Estado y simplemente empieza a entenderlo y empieza a comprenderlo. Ya la mitad de la fuerza se le va. Porque la mitad de la legitimidad se le va ya también. Aunque usted lo acapte, aunque usted no se mete en líos tampoco yo me gusta excitar a la gente. Yo soy una persona bastante tranquila, no soy ningún revolucionario o nada así, soy una persona bastante pacífica y vive tranquilamente con sus libros. Por eso yo no recomiendo lo que yo no hago. Yo entonces no recomiendo la lucha abrienta. Pero sí empezar a descreer un poco, a empezar a estudiar estos temas y empezar a ver exactamente qué consiste. Yo creo que a la mitad de la fuerza se le va a ir. Entonces ya no podrá decir que todo lo hace por nuestro bien, que todo lo que hace está bien, sino que tendrá que empezar a justificar lo que hace y seguramente encontrar resistencia activa o pasiva de la población a muchas de las medidas que toma. Entonces yo creo que después también las instituciones, por ejemplo, la existencia de popularidades de Estados. Eso también frena el poder del Estado. Y después todas estas ideas, buscar comunidades, o por el estilo que funcione y después todas las tecnologías que puedan ofrecer los mercados. que pueden ser mecanismos de libertad, por ejemplo, el blockchain y todo el bitcoin, independientemente de la opinión que tengan, es una medida que nace de esto, de crear una moneda que no esté controlada por el Estado. De todos los desarrollos que se hacen a partir de eso son creados en esa filosofía. Entonces, son varios, son varios flancos. Uno, y dejar de creer, o sea, de ser un poco ateos del Estado, digamos. Y después empezar a ver qué mecanismos hay y qué instituciones pueden favorecer esto. Yo creo que, por ejemplo, los Estados pequeños son más próximos que los grandes, etc. Es más fácil este tipo de medidas en países tipo Andorra o tipo Liechtenstein que, por ejemplo, en China o en la India, que son Estados mucho más grandes. Es más fácil de ver que al final todo lo que hace el Estado lo hacemos nosotros. No tienen ningún tipo de poder mágico. No tienen ningún tipo de poder mágico. No tienen ningún tipo No tienen ningún tipo de poder mágico. No tienen ningún tipo de poder mágico. No tienen ningún tipo